¿Qué es la actividad de salud mental? Los equipos territoriales están realizando también este tipo de campaña en promoción y prevención. Promoción no pasa únicamente con que la sociedad conozca y se asesore sobre esta problemática, sino también sobre la capacitación. El Ministerio de Salud Pública trabaja de manera constante con el Ministerio de Educación. Y hago hincapié en el Ministerio de Educación porque los docentes son los que detectan algunos indicadores de conducta suicida en la población estudiantil. Que muchas veces pasan desapercibidos en la familia o en otro tipo de sociedades donde esa persona está. Y los docentes o sus compañeros, los pares, son los primeros que detectan. La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en la provincia de Tucumán se realiza desde el año 2007. Se incorporan los principios de la ley y a partir de 2010 cuando se sanciona la ley se profundiza todo un desarrollo de la red de servicios en atención primaria. Se orienta el modelo prestador hacia el modelo comunitario de salud mental. Se empieza con la atención en hospitales generales a profundizar el desarrollo de los servicios de salud mental de hospitales de referencia. Y también en los hospitales de salud mental se empieza un proceso de transformación de estos hospitales donde se trabaja con la externación de usuarios que están internados de larga data. Y también se trabaja con toda una transformación progresiva de los hospitales hacia hospitales generales. Estamos profundizando la implementación, se está cumpliendo la ley y sobre todo se está bregando por los derechos de los usuarios. Tanto actividades asistenciales como actividades preventivas como es la que se está llevando a cabo hoy con toda una feria de promoción de salud en conmemoración del Día de Prevención de Suicidio que ha sido el 10 de septiembre. Participamos de un taller de artes que la verdad que a muchos pacientes nos cuesta expresarnos verbalmente, con palabras, lo que sentimos. Y hemos encontrado en esta técnica una forma de hacerlo, sacar las emociones, convivir con otras personas, socializarnos más. Sacar esos temores tal vez que tienen algunos porque tenemos distintas problemáticas y esta es una herramienta que nos permite salir a flote. Comenzar ahí fue un antes y un después en mi vida, porque aparte de hacer la terapia individual, nos propusieron esto y esto marcó una forma de ver la vida diferente, de expresarnos de expresarnos de otra manera, de ver las cosas, de tener una tonalidad gris, a ponerle color y pasar a ser protagonista en nuestras vidas. Creo que fue lo más importante poder encontrar personas que me hayan contenido tanto y de manera tan respetuosa irnos proponiendo cosas que vemos en el grupo, todos lo vivimos así, lo experimentamos como una salida en nuestras vidas. En el hospital tenemos varios talleres, tenemos talleres de teatro, de música, de fotografía, dentro de poco vamos a ensayar una obra de teatro, o sea, estamos ensayando una obra de teatro para poder realizar. Yo tuve unos problemas, pero aquí en este hospital me encontraron el problema que tenía y ando perfectamente bien, lúcido, hago deporte 5 horas por día, estoy totalmente encendido. Bien contenido, aparte de eso participa mi familia y eso es lo que más influye porque, o sea, que la familia te dé un lugar a uno mismo en la casa es muy bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!